Hola que tal amigos acordeonísticos, bienvenidos a este video tag del maestro Así es, el día 15 de mayo se celebra, al menos en México, el día del maestro Así que me di a la tarea de preguntarles a ustedes a través de mis cuentas de YouTube y de Instagram Que es lo que quieren saber de mi o de mi profesión Recibí muchísimas preguntas y escogí las que más tienen que ver con la temática del día del maestro Así que amigos, sin más, por el momento nosotros empezamos ¿Cómo te animaste a dar clases? Bueno, esta sí fue una situación que se dio Yo estaba en la prepa, de repente me llevaba mi acordeon Un compañero parecía que tenía un acordeon en su casa, entonces también se lo llevaba Y ahí yo le empezaba a pasar canciones, melodías Y básicamente así empezó Un día me dieron ganas de llevarlo como a otro nivel Y me anuncié en internet Estamos hablando de que yo tenía 16 años Entonces empecé a recibir llamadas de gente que quería aprender a tocar acordeon Las recibí en mi casa y les daba clases En ese momento sí tenía conocimiento de escalas Sí podía sacar canciones de oído Pero no al nivel de ahorita, obviamente Y como dice el dicho, echando a perder se aprende Así que una disculpa a mis alumnos que tuve cuando empecé a mis 16 años Sí me sirvió de mucho empezar a esa edad Pero sé que en ese momento no era el mejor maestro O daba las mejores clases A partir de ahí empecé dando clases de acordeón Y no he parado hasta el día de hoy Ya después empezó lo que es acordeonísticos Pero siempre a la par he estado dando clases de acordeón en persona ¿Cuál ha sido la canción más difícil que has enseñado? Recuerdo dos Una es el palomito Que me tardé mucho en grabar Porque la grabé para acordeón de fa Para acordeón de sol Y cada una en acordeón de 31 Y en acordeón de 34 botones Cada una con su versión diferente Recordemos que el palomito tiene 3 puentes Y en cada uno hace un arreglo diferente Entonces es una canción que me tardé mucho Como en saber cómo explicarla Y pique me tarántula También recuerdo que me tardé mucho en grabarla Y mucho en editarla Porque me equivocaba mucho al explicarla A pesar de que ya tenía como toda la estructura escrita Es difícil explicar ese guapango Afortunadamente lo pude grabar Y ya están listos esos tutoriales ¿Cuál es el secreto para aprender a tocar acordeón? El secreto para aprender a tocar acordeón es que No hay secretos Amigos, la práctica es la base de todo Ya me han mandado varios mensajes, correos En donde me piden eso ¿Cuál es el secreto? Tengo poco tiempo para practicar O no tengo tiempo para practicar Pero quiero aprender a tocar acordeón ¿Cómo le hago? Tienes que encontrar el tiempo Tienes que practicar No hay caminos cortos en el aprendizaje de la música ¿Qué es lo que más disfrutas hacer? ¿Tocar frente al público o dar clases? Muy buena pregunta La verdad es que disfruto mucho O disfrutaba mucho el escenario Tocar frente al público Los aplausos Pero por otro lado también están las desveladas Las ensayadas Viajar, carretera, promociones Y dando clases pues estoy tranquilo Aquí en mi casita puedo grabar un video Cuando yo tenga tiempo Cuando yo quiera Igual recibo a mis alumnos Y aquí estoy tranquilo Los espero, doy la clase Las dos las he disfrutado mucho Si estaría padre en algún punto Volver a los escenarios Con algún proyecto Pero de momento estoy muy tranquilo Y muy a gusto trabajando como maestro ¿Cuánto tiempo te tomó dominar 100% el acordeón? El acordeón, el canto, la guitarra, la batería, el violín Toda la música Es imposible dominarla al 100% Siempre hay algo nuevo que aprender Y siempre hay algo que recordar también Si por un lado ahorita es muy fácil para mi Escuchar una canción Y sacarla Sacar la melodía Y tocarla Eso me llevó alrededor de unos 10 años quizás De práctica constante De entrenar el oído De estar sacando canciones todos los días Pero eso no significa que domine el acordeón al 100% Como aprendiste a tocar el acordeón cromático Me inscribí a la carrera de técnico medio Y después a la licenciatura en la Facultad de Música De la Universidad Autónoma de Nuevo León ¿Qué consejos recomiendas para comenzar a tocar frente a público Y romper los nervios? ¿O qué fue lo que a ti te funcionó? Cuando yo estudiaba en la facultad Y tenía mis exámenes Con el acordeón cromático Algo me pasaba que siempre me ponía muy nervioso O me equivocaba mucho Yo lo que hacía era que juntaba a toda mi familia en la sala Y me ponía a tocar todas las piezas que iba a tocar en el examen De este modo yo practicaba los nervios Porque es muy fácil estar tocando tú en tu cuarto Con tu acordeón Sí, me sale todo Y cuando te ponen al frente Una persona que te está viendo Ya te cambia totalmente la forma de tocar La forma de pensar al estar tocando La forma de sentir Entonces si llegan amigos a tu casa Si llegan tíos a tu casa Practique con ellos Y diles ahí les vamos O ha hecho tal estas canciones Y así practicas ya con los nervios Y poco a poco los vas a ir dominando ¿Es difícil enseñar? No es tan fácil como parece Pero tampoco lo considero difícil Aquí la cuestión es de que Tocar acordeón no te hace maestro de acordeón Por ejemplo Nosotros vemos a Ramón Ayala Vemos a Javier Ríos Que son unos acordeonistas increíbles Pero es muy posible que Si tú te sientas con ellos Y les pides que te enseñen una canción No te la sepan enseñar Es solo un ejemplo Pero es lo mismo que les digo Es diferente ser acordeonista Saber tocar el acordeón A saber enseñar a tocar el acordeón Que se necesita paciencia Se necesita práctica Y como a mí me pasó al principio Pues equivocarte también ¿Qué se siente dar clases? Y ver un alumno que por más que le enseñes No despegue Es frustrante Totalmente Y no es porque el alumno le enseñes Y no aprenda Si no es porque no practica Porque puede llegar la primera clase Y vemos el moño colorado Llega la segunda clase Y dice ¿Sabes qué? No practiqué No me acuerdo de nada Vamos a verlo otra vez Dices Bueno Pues vamos a darle La enseñas Y llega a la tercera clase Y te dice lo mismo ¿Sabes qué? No tuve tiempo de practicar De este Vamos a darle otra vez Y otra vez Y a la cuarta clase Ya lo corres a patadas Porque no es posible Estar viendo lo mismo cuatro clases Para aprender acordeón Hay que dedicarle tiempo No es nada más de comprar un acordeón Y ahora sí Ya voy a empezar a aprender ¿Quién sabe cómo? Ahí está con madre el acordeón No es nada más de Me compré un acordeón Y ya voy a clases Una vez a la semana Y ya voy a ser un gran acordeonista Se necesita que le dediques tiempo ¿Cuántos años estudiaste? Bueno Hablando de la facultad de música Yo estudié tres años El técnico medio Que es lo que dura Después salte a la licenciatura Que son cinco años Y en el transcurso De la licenciatura Yo tuve varios altibajos En donde estuve a punto De salirme de la facultad Por diversas cuestiones Entonces también empecé a dejar materias Y me llevé la carrera Hacer seis años Entonces en total Hice seis de licenciatura Y tres de técnico La terminé en nueve años Fue un proceso largo Fue tardado Pero la verdad es que el resultado Es muy satisfactorio Y por otro lado Al mismo tiempo Que estaba estudiando la licenciatura Estudié una maestría en educación Lo cual me sirvió bastante Para fusionar mis dos partes de estudio La educación con la música Que es a lo que me dedico actualmente ¿Prefieres enseñarle a grandes o niños? No tengo nada en contra de los adultos Pero sí creo que los niños Aprenden más fácil Obviamente Los adultos preguntamos mucho Queremos saber siempre el por qué Y el para qué de cada cosa ¿Por qué este dedo aquí? ¿Por qué esta nota va acá? Y los niños no Es solo todo lo que les enseñan Así es ¿Te molesta que el alumno Se tarde mucho en aprender algo? No Yo sé que cada persona Cada alumno Tiene un ritmo Diferente De aprendizaje Y si me han tocado A alumnos Que son muy lentos Para aprender Pero mientras se vea Que le estén echando ganas O sea que se vea Que practiquen Que hay un avance Yo estoy contento ¿Qué tips nos recomiendas Para poder cantar Y tocar al mismo tiempo? Practicar Totalmente Es igual que lo anterior Ahorita por ejemplo Con YouTube Tienes la herramienta De poder Bajar de velocidad Las canciones Sin que cambie el tono Y así tú puedes practicar Cada fragmento Cada frase Cada melodía Del acordeón La practicas junto Con la voz En lento Y que todo salga bien Y ya después Te vas subiendo De velocidad Al principio Es difícil Tocar y cantar Pero con práctica Se debe de dar ¿Qué se siente saber Que has ayudado A más de 100 mil personas A aprender A tocar acordeón? Está fregón La verdad Es algo que nunca Creí llegar A tener Ver tantos números Tantos suscriptores Tantas reproducciones En los videos Y que voy caminando En algún lugar Y se acercan A tomar fotos Quieren platicar Es una sensación Muy padre Y sé que soy muy afortunado De haber logrado Todo esto Y pues nada Vamos a seguir trabajando Haciendo cosas chingonas Haciendo cosas grandes Y puro acordeonísticos ¿Cuál es la pregunta Más inverosímil Pendeja Que te ha hecho un alumno? Esta es del buen Magallanes Un saludo Y bueno Tengo una carpeta De preguntas Tontas Que me hacen Para reírme De vez en cuando Pero la que más me caga Es que me pidan Que les regale Un acordeón Los acordeones Que ven aquí Los acordeones Que ven en mis videos Son fruto del trabajo De mis papás De mi abuela Trabajo mío Y que cada peso Que nos costó Ese acordeón Es trabajo A veces muestro también Acordeones de clientes Que yo antes de mandarlo Me piden Que grabe un video Para mi canal Con su acordeón Adelante Lo hago Y se los mando Ahora sí Entonces alguien Que no conoce Como este contexto Cree que yo tengo aquí Como 100 acordeones Y que puedo regalar A todo el que me pida Nadie regala nada En esta vida Para conseguir lo que quieres Hay que trabajar No hay más ¿Alguna vez te imaginaste En un futuro Impartir clases de acordeón? No Como todos los que empezamos En esto de la música En esto del acordeón Pues empezamos Y nuestra tirada Es siempre Estar en el escenario Como el grupo que te gusta Como el acordeonista Que te gusta Y llegar a mucha gente Y conocer muchas ciudades Esto de enseñar acordeón Pues yo lo tenía Como para mi dinerito Para mis idas al cine Las cenitas Nunca pensé En algo más grande Hasta que Llegó lo de acordeonísticos Creo que si pudiera Viajar al pasado Y le contara A César De 16 años Todo lo que es Acordeonísticos Y todo lo que estamos Haciendo ahora No me la creería Lo más chistoso Que te ha pasado Como maestro Bueno En una ocasión Hace algunos años Estaba dando Una clase personal Éramos dos personas En un cuartito Le estaba enseñando Alguna canción Y de repente Empiezo a oler A pedro Que no era mío Entonces fue como Vato Me lo estoy fumando todo Entonces no sabía Qué decir O qué hacer Él se veía muy tranquilo Él seguía tocando Y yo fumándomelo todo Con madre No sabía si decirle o no O qué hacer Decirle de que Hoy no tienes como Ganas de el año Ahí está Total no le dije nada Me lo fumé todo No fue chistoso en su momento Ahora sí Y esas son todas las preguntas Que elegí para el día de hoy Hubo muchas otras preguntas Que decían que Quiero empezar en el acordeón Qué consejos me das Qué acordeón me compro Cuál es la primer canción Que debo aprender Amigos todo eso Lo tengo en mi página Acordeonísticos.com En el nivel 1 tengo todos los videos Que debes de ver Para antes de tener un acordeón Ya en el nivel 2 Empiezas a tocar Ahí vas a ver Cuál debe ser tu primer canción Cómo vas a ir soltando los dedos Ahí está todo amigos Todo Y bien amigos Muchas gracias por todas sus preguntas La verdad es que Estuvo muy bueno este video Me gustó mucho Gracias a todos ustedes Por permitirme ser su maestro de acordeón La verdad es que Lo valoro mucho Siguen apoyando Acordeonísticos Síguenme en las redes sociales Estoy en Facebook En Twitter En Instagram Suscríbanse al canal Y amigos nosotros Nos vemos A la próxima